Seguro que no No, no Inventemente el cabrón El ritmo, el trágame Cuando yo te diga Paso, me lo paga Oye, te lo estás mamando Yo soy un adulto Si le pasa Lo único es maravilloso Perseguido por el vicioso No sé las cosas Del talento que yo uso Mi flow evoluciona sin reposo Ya mismo con tracción Sobrepasó el valor de un gozo Ey, no te divote conmigo Yo soy aquel Que hace que pase de moda por ti Yo soy aquel Que te puede humillar Copiarlo al camino Sin tener que descartar Y orientarte Yo soy una divina creación Nueva estrella De frente al mundo Tú lo dijiste Yo estoy en el cielo Si no te voy Te hace falta Pa' cubrirme el vuelo Y otra gente le está broma El ritmo, el trágame Cuando yo te diga Paso, me lo paga Oye, te lo estás mamando Yo solo estoy visto Si me pasa Al cambio Tú lo necesitas Seguro que no Ellos que ponen algo Seguro que no Oye, eso es necesario Seguro que no Puerto Rico, háblame claro No Me dicen la maravilla Tome los paseos Ya mía real Pero no, no, no soy la pesadilla Al cambio Los vatos más brillados En la sangre nuevo El más valioso probado Sé que tú quieres a mí Verme morir Y la sangre sacar Me tirás Si tú puedes Muchas personas Se molestan por ahí La realidad es que Le damos Por donde le vuelo Sé que tú quieres A mí verme morir Y la sangre sacar Me tirás Si tú puedes Muchas personas Se molestan por ahí La realidad es que Le damos Por donde le vuelo El ruedo Soquita No sé que tú Por más que tú lo partas Lo mismo que me falta Es poner tu sellito Y entregar Tranquilo, chico Dejo tu aquea Los corridos Viven en Puerto Rico Que soy mejor que tú Resuelve lo mío Yo estaré en el cielo Pero tienes el lógico ¿Qué vas a hacer Si lo paso un centímetro? Yo estoy muy lejos Te voy a ir a mi perimetro Después de esto Te voy a afluchar A nombre mío No te va a rankear A nombre mío No te va a rankear A nombre mío No te va a rankear A nombre mío Tú necesitas Seguro que no Ellos que ponen algo Seguro que no Oye Eso es necesario Seguro que no Puerto Rico Hablame claro No, no Inentemente el cabrón El ritmo Trágame Cuando yo te diga Pase Págalo Oye No te va a rankear Yo no sabía Que corren por insectería Se pegan vocaciones ajenas Y no pagan regalías Dime Franco Yo como fanático lo mire como quiera Usted sabe Y eso es a fuego de verdad Y yo estoy dispuesto a trabajar como usted quiera No, no, no Por eso no Tranquilo No, no, no Por eso no Tranquilo Tú mismo lo dijiste Tú me quieres Tranquilo Que nosotros somos los reyes de la galaxia DJ Urba Y Monserrate Los Jedi Comenzú ¿Sabes lo que te digo? Real Te estás choteando Tú mismo Y que te escuche Puerto Rico con tu propia voz Campo de cabrón ¿Qué te quiero? A quien el chulo necesita Seguro que no Ellos te ponen algo Seguro que no Oye ¿Son necesarios? Seguro que no Puerto Rico Hablame claro No, no Inentemente el cabrón El ritmo Trágame Cuando yo te diga Pase Bueno Págalo Oye Te lo estás mamando Oye Yo solo te invito Si me pasa Lo Ey Baby ¿Por qué? Yo tu compañía de hombres ¿Por qué lloran? Nosotros somos unos bebés Que gustamos Papi Oriéntate Definitivamente El nuevo movimiento La factoría del flow Full record Baby A.O.G No se equivocan Estos cabrones A mí me confrontaron Pero yo como un hombre Me paré Ey Y soy un bebé Pero No lloré Jeje No te equivoques Tu jefe sí Tú sí Todos tú lloran Cabrón Oye Sabe lo que te estoy diciendo De cuando acá Uno se preocupa Por el bienestar De sus enemigos Por mí Que los míos Se mueran Usted fue a pedir Cacao Sabe lo que te digo De cuando acá Los enemigos Operan por la seguridad De ellos Cabrón ¿Cómo tú Como tú ¿Cómo tú vas a parar Por mi seguridad? ¿Eres loco? Verás tú Por la tuya No salgas de tu casa Baja tú Para mí Tú sabes Donde yo vivo Brrrrre 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 Brrrrre